Bueno, te voy a explicar, pero al final se dicen muchas cosas y nosotros no tenemos, tenemos una relación de respeto de entrenar al jugador, eso está claro, la única cosa y es una conversación personal, la única cosa que te puedo decir es que, bueno, él ha preferido no jugar, nada más.